¡Amén! ¡Amén! Yo la pegaba con agua que cayó en cielo y la pegaba con lágrimas de mis ojos. Tus amigos me dijeron que no vienes de esa flor, esa flor llena de tonía que me ha envuelto el corazón. Esa flor llena de tonía que me ha envuelto el corazón. ¡Amén! 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 ¡Amén!